Un adelanto de la información en Telerregión Noticias. Químicos JD, encuentra en nuestro punto de venta todo lo que necesitas para tu piscina, desde la construcción hasta el mantenimiento, además de la mejor asesoría técnica en la zona. Búscanos en la calle 11, número 502, en la variante, en Santa Fe de Antioquia, o llámanos al 314-530-6371. Gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, por medio de un Facebook Live, informó que desde mañana, jueves a las 8 de la noche y hasta el próximo lunes 12 de abril, habrá toque de queda continuo en algunos municipios del occidente antioqueño. Toque de queda continuo, cierre completo, a partir de mañana jueves 8 de abril, a las 8 de la noche, hasta las 5 de la mañana del lunes 12 de abril. Esa medida rige en el Valle de Aburrá, en el oriente, Valle San Nicolás, incluidos los municipios de La Unión y de San Vicente Ferrer. Pero además incluidos municipios del occidente de Antioquia, que son Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Sopetrán, Ebéxico, Angelópolis, Heliconia y Armenia Mantequilla. Durante estos días, los locales comerciales podrán trabajar por medio de domicilios y las personas que tengan citas para la vacunación contra la COVID-19 podrán asistir normalmente. Un adelanto de la información en Telerregión Noticias.